Música 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 la condición no depende de mirar hay un favor que me pierde tu serenco porque si quieres imparte otra la voz me queda mi voz hay un corazón y la salud que me pierda emoción y todo mi respeto toda la comunidad hay que confesar conmigo toda la comunidad hay que confesar conmigo me la he visto en mi tierra con la familia mía hay que la he visto en mi tierra de mi amor con la familia mía como la luna que ya me perrube este mejano que no se conmigo me creer y la bola se unida y tu llegaste el corazón de la rodilla y toda ven, 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 valencianos, ven y la bola hay que ser mi amor conmigo posee y la bola se unida me la he visto en mi amor si quieres morarte si quieres morarte conmigo posee la mudina que me ha visto en mi mundo conmigo posee el corazón de la piedra No hay que pasar contigo. El abrigo es el que viera la familia. En la familia mía. Y te abrigo en mi tierra. Con la familia mía. Hay que pasar contigo. Ya tan pronto mi vida es así. No sé cómo hay la cosa así. No hay yo, no puedo empezar. Te presento, para ella. ¡Gracias!